Se estuvo haciendo de hilo todos los jugadores para recuperarse, para que juegue lograr una nueva posibilidad, una nueva final de Coquina Chico. ¿Y con los directivos estuviste reunido? No, estuve con todos los mismos puntos, en el momento este que es lógico y hemos tratado de hacer todo lo que necesitan los jugadores, que estén preparados para el próximo partido, recuperarse lo más rápido posible. ¿Cómo estás vos, Larry? ¿Cómo estás vos? ¿Cuál es la resolución para esta ayer? ¿Y cómo se gana? Porque hoy no pudo. ¿Estás preocupado por el rendimiento? Más allá del resultado, obvio. Tenemos la posibilidad de estar cercana de ganar un partido y espero que así sea. ¿Han puesto plazos los dirigentes? No hablamos nunca de eso, solamente hemos hablado con los chicos ahí, están haciendo hilo, recuperándose como corresponde, y a partir, evidentemente, de mañana, organizarnos para esa final que tienen el juego de los chicos en un Santana. ¿Y vos te pones plazo o no? ¿Cómo? ¿Vos te pones plazos? ¿De qué? ¿Para seguir o no? Yo estoy a disposición de la gente siempre que trabaja en esta banda de trabajo y nada más que eso. Yagui, después del resultado, ¿evalúaste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Evalúa? 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 ¿A meditar? ¿Su continuidad en el cargo después de este resultado? ¿De parte de quién? ¿De su parte? De mi parte es siempre, todos los días volver a empezar y lograr resultados para que el equipo se levante. Siempre va a ser lo mismo. Además. En el fútbol no hay otra cosa que empatar o ganar. Y así es la situación. Entonces, seguiré pensando de esa manera. Bueno, ya el momento difícil que se está viviendo, pero bueno, siempre pensando que después se puede ganar. ¿Peleando ahora? Por supuesto. No queda otra en el fútbol. En los momentos difíciles hay que estar. ¿Cómo lo nota el grupo? ¿Cómo lo nota el grupo? ¿El despedida es muy fuerte de la gente en la aprobación? Bueno, pero es normal cuando las cosas no se dan. Hay que entenderlas y solamente hay que ganar el juego. ¿Cuándo qué se va a ver? Nada. Si ha perdido, esperemos que ponernos de pie para el fin de semana. Chao, gente. Saludos.